Música Estamos contentos porque seguimos trabajando en lo que es la obra de la avenida Ayacucho una obra importante para la ciudad en el día de hoy se está trabajando en todo lo que es el movimiento de suelo en calle Ayacucho entre Necochea y Lavalle para posteriormente hacer todo el trabajo de moldeo y bueno, posteriormente hormigonar las dos calles de esa avenida estaría restando la calle de Necochea San Martín y el tramo de la vía hacia La Plata que bueno, posteriormente después se va a seguir trabajando así que bueno, estamos con el movimiento de suelo y bueno, muy contentos porque se sigue avanzando con esta obra que es muy importante para la ciudad Bueno, como decía Agustín, se está avanzando inclusive ya hemos empezado a ejecutar los ajustes que necesita la avenida que son los enlaces de calles de pavimento, calles de tierra con todos los cruces, los desagües y además estamos ajustando también, por ejemplo, el acceso al complejo de la pileta del club atlético que va a tener una entrada más solgada y una salida cosa que no produzca colapsos cuando sale gente con los vehículos de allí además se están haciendo correcciones que son ajustes dadas las escuadras que tiene la ciudad en ese sector por lo demás, somos optimistas pensamos que en tiempo más va a estar toda terminada desde las vías hasta la avenida San Martín el desarrollo integral de la avenida que comprende bicisendas, comprende iluminación espacios con bancos para que el vecino disfrute de esta importante arteria de la ciudad no solamente en forma vehicular sino también en forma peatonal y bicicletas Bueno, la verdad muy contentos e ilusionados porque es una obra, como decíamos, no con Jorge importantísima para la ciudad y para el barrio una obra, realmente son 10 cuadras de hormigón de ambos lados con una bicisenda en el centro así que es una obra importante para todo lo que es la movilidad de la ciudad no solamente del barrio y destacar también que es una obra que se está ejecutando con mano de obra y materiales municipales así que también agradecer a todo el equipo de la municipalidad porque realmente están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para llevar esta obra adelante con la gente municipal y todas las maquinarias que son también por parte de la municipalidad Soy Franco Soriano y vivo en la avenida Chacucho y bueno, opino de que está bueno así que está muy bueno el tema que hayan hecho la obra y me parece espectacular Soy Graciela Casco, estoy muy feliz porque la obra de la avenida Chacucho es espectacular no vamos a tener más tierra ni barro cuando llueva es un sueño de todo el barrio que vivimos acá sobre la avenida Chacucho Soy Carlos Ferrara, vivo en la calle Chacucho 225 con respeto a la obra, es una obra ideal bárbara la obra en la forma que está quedando la gestión del intendente es buenísima Soy Beatriz Barrio, vivo en la calle Chacucho 485 hace muchos años que estoy esperando el asfalto se los agradezco muchísimo y estamos muy contentos con el asfalto chacucho 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 Gracias.